Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Para las nuevas personas que van llegando a este canal, mi nombre es Melisa y me gustaría muchísimo que te suscribieras a este canal. Hoy les tengo preparado este video que es realmente hacerle un detalle a esa persona especial. No importa si es el Día del Amor y la Amistad, sabemos que estamos en el mes de febrero y prácticamente mañana va a ser el Día del Amor y la Amistad. Yo creo que este Día del Amor y la Amistad se puede festejar cualquier día, cualquier mes, no necesariamente en febrero. Puedes llegar cualquier día con tu esposo, con tu novia, con tu amiga a demostrarle ese cariño o esa amistad que es muy valiosa para ti. Si tú eres de las personas que celebran este día o esta festividad, vas a salir del apuro. Así que bueno, yo he preparado este video que es algo muy sencillo, muy práctico y además está muy rico. Así es que comencemos con este video. A las personas que no les gusta complicarse la existencia como a mí, compré esta cajita que está súper sencilla, simplemente seguí las instrucciones. Una vez horneado toda la masa, agarré una cortadora en forma de corazón que se me hizo muy bonita, sobre todo para cuando le quieres dar a esa persona especial y simplemente corté. Y aquí hice cuatro corazones, pero el resto de la masa sí se puede aprovechar, así es que no la vayan a tirar. Lo pueden recortar en forma de cuadritos, que es como la forma normal del brownie. Y una vez que ya tuve mis corazones listos, los retiré con mucho cuidado. Vean qué bonitos quedaron. Y también compré un azúcar glass, que es como en forma de polvito blanco. Le da un sabor más rico y también se ven como que más bonitos presentados. Así es que simplemente los polvoreé hasta tenerlo de la forma deseada. Aquí quise acompañar mis brownies de yogur y de fruta. Así es que como tenía estos recipientes de forma de corazón, lo único que hice fue llenar y listo. Ponerle fruta de la que a mí me gustara. Y la verdad es que siento que lo va a acompañar perfecto con los brownies. Le puse granola, yogur, un poquito de nueces. Y así como que para tener algo más nutritivo antes de los brownies. Quise acompañar los brownies de unos letreritos como con frases bonitas. Así es que lo único que hice fue agarrar una hoja normal con un sharpie, un plumón negro. Hice las frases, hice como cuatro o cinco. Y nada más las pegué en un popote. Es algo súper sencillo pero creo que le da como el toque más bonito. Y listo. Así es como yo presenté mis brownies. Les puse los letreros. Creo que se ve súper llamativo. Además, quiero decirles que encontré unos corazoncitos de obleas que son esos chiquitos rositas. Y todo es comible. Así es que está perfecto. Oigan, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les ayude esta idea rápida, sencilla. Y aquí en mi casa estoy segura que a mis dos hombres les va a fascinar esta idea. Además, porque les encantan los brownies y los dulces y los pastelitos y todo este tipo de cosas. Así es que bueno, no se olviden de suscribirse a este canal, de darle like a este video si les gustó. Y nos seguimos viendo en este canal con más videos. Adiós. Adiós. Adiós.